Este viernes, el presidente de la República, Felipe Calderón Ninojosa, visitará el municipio de Atsicintla, Puebla, para presidir la inauguración del Gran Telescopio Milimétrico en la cima del Tiltepec, también llamado Volcán Sierra Negra, reveló el gobernador Rafael Moreno Valle. En entrevista, el mandatario estatal explicó que para su rehabilitación se emitieron alrededor de mil millones de pesos, por lo que se congratuló por poder acompañar al mandatario federal al evento protocolario de apertura de este importante artefacto científico. Hay que recordar que el telescopio milimétrico es el mayor proyecto científico en la historia de México, pues es el más grande a nivel mundial en cuanto a su rango de frecuencia se refiere, pues logra captar ondas de orden milimétrico de entre 0,35 y 10 milímetros de las zonas más frías del universo, lo que a su vez permite el estudio de formaciones situadas tanto dentro como fuera del sistema solar. La implementación de este proyecto fue realizada por científicos mexicanos y estadounidenses del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica y la Universidad de Massachusetts hacia el año 1998 para ser inaugurado ocho años después por el presidente Vicente Fox Quesada. Su rehabilitación consistió, entre otras cosas, en el mantenimiento de una antena de 50 metros de diámetro, del radio y del telescopio, así como del desarrollo para instrumentar el registro de la radiación milimétrica, informó Parapuntual Jorge Luis Hernández.